Bienvenido a este curso de Microsoft Visio 2016. Estaremos viendo en esta oportunidad todas las características fundamentales de este software sin entrar en detalles bastante complejos y técnicos para así no complejizar el aprendizaje. Lo que queremos nosotros es utilizar de manera efectiva, de manera muy rápida y concreta este programa. Recordemos que Microsoft Visio está enfocado principalmente al desarrollo de diagramas de todo tipo. Pueden ser estos planos arquitectónicos, pueden ser diagramas de flujos, organigramas, diagramas UML para hacer software. Todo ello ofrece una gran variedad de elementos.